Ha llegado el momento de la cocina, con un pinche de lujo. Juan, hoy, verdurita. Vamos a mostrar otra forma de comer verdura, ¿te parece? Vamos para allá. Vamos a hacer un gazpacho, pero un gazpacho diferente. Vamos a hacer un gazpacho de sandía, le vamos a poner un poco de pavo... ...y no le vamos a poner nada de pan. ¿Qué dirán los asesores? Muy bien, Javi que ataca mucho siempre, ¿te acuerdas? ¿Ven a los celíacos? Pues le echo caso y no le vamos a poner pan. Pues mirad, ingredientes muy fáciles. Media cebolleta, un pimiento verde, tomate, como tres cuartos de kilo, limón, una buena tajada de sandía, aproximadamente medio kilo. Eso será el gazpacho. Y ahora de guarnición, aquí si metemos un poquito de carne... Triángulo, el triángulo. Pues vamos a poner pechuga de pavo, un poquito de pechuga de pavo, tomate cherry de guarnición, sandía y albahaca, que le va a dar frescor. ¿Al ataque, Juan? Al ataque. Venga, nos vamos a traer la bandejita. Pues mira, es muy fácil. Vas haciendo el gazpacho y me llamas para acá. ¿Qué no? Venga, empezamos. Mira, te hace falta esto para triturar. ¿Cómo manejas el cuchillo? ¿Te voy ayudando con el cuchillo? No te voy a cortar. Venga, pues mira, cebolleta, la partimos. El pimiento, hay un cuchillo. Lo intento yo. Venga. Enrique pregunta, le voy a poner... Con la mano, con la mano. Enrique, ¿le voy a poner ajo? Le voy a poner un diente de ajo. ¿Y cómo hago para que no se me repita? A mí siempre va a salir un diente. Pues mira, cuentan, cuentan, que dicen que el germen del ajo es esto que está dentro. Vale. Que además, si veis, en este que no se nota, es porque el ajo es nuevo, es buen ajo. Si abrimos el ajo y el germen lo tiene muy verde, se lo quitamos porque además es señal de que el ajo lleva ya mucho tiempo fuera de la mata. Entonces echamos un diente de ajo, el que quiera, vamos a echar los tomates, bien lavados, es importante. Entonces, ¿vamos echando tomate o no? Tienes que quitarle el tallito. Ajá. Por ejemplo, el dedo te vale, ¿no? El de abajo, ¿no? Sí. Vale, pero tienes que quitar esto, mira. Oye, y muy bien que no lo peléis. Hay mucha gente que para que el gazpacho le quita la piel y la verdad es que es quitarle fibra. Por favor, si se puede, las cosas, que se puedan comer con piel con ella. Pero, la piel, yo siempre recomiendo lavarlo bien. Paloma, bien lavado, incluso muchas veces la gente puede pensar, ¡qué locura! Cogemos, por ejemplo, un litro de agua y se le echa una gota de lejía. Sí. Una gota. Y se enjuaga y después se mete debajo del grifo de agua. Sobre todo, por ejemplo, en el caso de las embarazadas, en el primer trimestre, que tienen que lavar bien los alimentos. Sí, sí, es bueno. No siempre es necesario, pero es recomendable. Que te traigo de pinche y no veas. No veas. No veas, te estás caqueando. No puede ser. Bueno. Un sotomate, ¿no? Es que es lo que tiene el gazpacho, ¿sabes? Bueno, bueno. Es lo que tiene sentido. No, claro. Además, si no tiene pan, tendremos que espesarlo con más cantidad de tomate. Claro. Y para espesar nos va a ayudar, sobre todo, también la textura de la sandía. Yo mi recomendación, mirad, si tenéis en casa una buena batidora, yo recomiendo, hacemos así, ten cuidado, yo recomiendo no colarlo, si tenemos buena batidora. Y aprovechamos, porque todo lo que se queda en el cacito cuando colamos, eso es esencia de verdura, es sabor, y al fin y al cabo es salud. Un cacito, sin miedo, sin miedo, sin miedo, sin miedo. ¡No! ¿Dónde va? Sí, está bien. Un poquito, está bien, está bien. Y sal. Ahí, esto lo quitamos de aquí. Bueno, además, a la gente no le guste mucho la textura de las verduras, es una manera de consumir la ración perfectamente. Efectivamente. Oye, y una pregunta que os hago, asesores. Es muy típico, ahora tienes que empezar la textura, es muy típico en Andalucía, por ejemplo, que comemos en los meses calurosos y bebemos gazpacho al mismo tiempo que estamos comiendo. ¿Eso está bien o es demasiado? Hombre, como bebida, si estás tomando ya una verdura y además estás bebiendo más verdura, estás aportando más cantidad de calorías. Si uno no quiere perder peso, no tiene por qué evitarlo. Sí que, sin embargo, es un tentempié fenomenal. No hay por qué siempre tomar una fruta, por ejemplo, y un trozo de pan, un buen vaso de gazpacho a media tarde, si tienes calor y te apetece. Perfecto. ¿Se puede tomar el gazpacho a media mañana en la noche como merienda? ¿Por qué no va a ser un tentempié la verdura si la verdura nunca sobra? Perfecto. Bueno, pues tú imagínate, Juan, que han pasado 10 minutos y tú has seguido batiendo, ¿vale? Entonces... No le di un puente mal a un constante para que... No, 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 claro, yo te lo agradezco. ¿10 minutos? Pues dentro de 10 minutos, ¿qué tendríamos? Tendríamos esto. Bueno, 10 o 20, ¿vale? Tendríamos eso, ¿no? Pero lo tendríamos de verdad y tendríamos aquí terminado. Pues mira, si quieres para, no te preocupes, lo dejamos aquí en un ladito. Pues mirad, vamos a poner, por ejemplo, dos tipos de emplatados. Ponemos este aquí, en un platito, vamos a poner un poquito más cantidad que si no... Aquí está. Y el otro, yo os propongo, porque muchas veces pensamos que la comida cuando estamos comiendo de forma saludable es comida aburrida, lo decíamos al principio. No, puede ser divertida incluso. Oye, tenemos una ocasión especial, pues vamos a presentar bien los platos. Pues ponemos gazpacho. Y ahora mirad, de guarnición, muy sencillo. Manos limpias, ponemos unos dados de pechuga de pavo. Hemos hecho filetito de pechuga de pavo y lo hemos cocido en agua con sal. En Córdoba es motivo de poner el taquito, pero de jamón, también. Claro, y sin salmorejo y sin jamón. Ah, bueno, capaz. También está bueno. Pero bueno, pero jamón también sería una opción, ¿eh? Sí, sí, sí. Ponemos un poco de tomate cherry, que le devolvemos ese frescor aquí. Y por ejemplo, vamos a poner otro aquí y ponemos uno aquí. Después yo le pongo unos dados de sandía para rematar. Y al final, hojita de albahaca. Y este, sudado de sandía. Le ponemos una hojita de albahaca en un lado. Bueno, pues yo creo que con un plato de verduras, ¿verdad, Paloma? Qué maravilla. ¿Cómo lo veis? Y si queréis, se puede tomar pan de guarnición, el que no se hace elíaco, ¿no? Por supuesto. Podría tomarlo. Y a mí sí me gusta siempre cortar con un poquito de aceite y aceite. Y resulta que tenemos receta sana, fácil, divertida, con un pinche de lujo. ¿Cómo os va? Un gazpacho de sandía con pechuga de pavo. Ahí está. ¿Qué? ¡Muy bien!